Hola, olietas, miratillas, pues nada, el mediodía tengo un rato libre, entonces voy a aprovechar y aunque esta mañana haya grabado un vídeo que seguramente lo subí la semana anterior hoy no sé, me he despertado muy activa, me he levantado muy pronto, ahora es mediodía y tengo más tiempo además hoy hace mucha luz, así que bien, y nada, quería comentaros un poco sobre el Benitú y es que después de ser mi Grial durante mucho tiempo, y que me costó bastante conseguirlo y tenerlo por fin no sé por qué, no le he acabado de encontrar el qué, y lo vendí entonces va a una casa que sé que va a ser muy querido, así que sé que algún día lo voy a volver a ver así que por eso tampoco me da tanta pena, y poco más, voy a envolverlo y guardarlo en la caja y seguimos hablando después y al igual que hice con la anterior venta, lo voy a enviar desmontado tengo que limpiarlo un poco porque tenía unos pantalones negros y se ha llenado de mijitas no es desteñido, es como pelusilla así que le voy a dar un agua y después ya lo meto vale, y ahora que ya tengo libre esta mochila, que es donde suelo guardar cosas vamos a coger de la vitrina los muñecos en los cuales tengo crisis, que se veían estos cuatro de aquí y nada, a ver qué pasa así se veía antes y así se ve ahora ahora tengo que ordenar toda esa ropa, que es la ropa que tenían esos muñecos y le he puesto esta peluca y ahora parece un Mastery Boys me estoy perdiendo la risa, lo siento pero nada, me voy a trabajar y no puedo seguir, luego ya sigo pero bueno, ah sí, quería comentaros que le cambio la peluca a este le he puesto la que supuestamente traía el de stock y me gusta como le queda ya le haremos algunos cambios pues bueno como veis es de noche, ya he terminado de trabajar y tengo aquí la ropa que que he quitado de los muñecos que he guardado entonces voy a hacer un poco de orden en la ropa de muñeco chico porque la verdad es que lo tengo bastante revuelto así que voy a sacar los dos cajones y vemos en un principio, en un cajón iba a poner en unas bolsitas la ropa que ya tengo definida para cada muñeco y en el otro cajón iba a poner que son cosas muy grandes en plan chaquetas, por ejemplo esto y cosas así pero se me ha descontrolado un poco el asunto entonces me lo voy a poner todo por aquí y me lo voy a ir guardando porque todo esto pertenece por ejemplo al mismo outfit entonces que soy un desastre básicamente entonces ahora también tengo que ver a ver que hago con según que ropa que no me va a valer por el cambio de cuerpo por ejemplo que le hice a Jeter pero bueno en eso pensaremos bastante porque aunque no le valga la ropa me interesaría quedármela así que nada a ver que tenemos aquí esto serían las cosas de de Murray que por ahora no lo voy a usar estas son las cosas de Hudson que aquí creo que voy a añadir estos no, los pantalones los voy a dejar en la zona de pantalones como ya hice la otra vez vale entonces aquí por ahora no entraría nada más está suelto está suelto también y esto está suelto vale por ahora aquí esto quedaría así vamos a ver aquí que tenemos vale aquí tenemos esto que eso sería desviato slav todo lo que es el outfit este del ring doll es suyo así que todo va aquí dentro voy a meter también la chaqueta grande como tenemos todo aquí vale entonces todo esto iría aquí vale que más tenemos los pantalones estos también van aquí son desviatos slav y luego tenemos la chaqueta esta que es de de Hudson que es el low the ring doll que va en su bolsita esta camiseta que aunque la uso en más muñecos principalmente es de Hudson también vale luego aquí pues tengo chaquetas camisetas esta camiseta la voy a dejar fuera porque es bastante universal vale aquí tengo esta bolsa que es donde estaba el traje de médico doctor el cual es el que llevaba mi ganymedes entonces esto sí que lo voy a guardar aquí es de crovidol por si se interesa no sé si aún se sigue vendiendo si no no tengo ni idea pero aquí en la tarjeta pone crovidol.com y la verdad es que mola mucho porque no sé es bastante real ¿no? como o al menos como en las pelis se les ve pues así y trae hasta una mascarilla imaginaos pero bueno lo voy a guardar aquí esto sí que lo voy a dejar aquí por este caso aquí hay unos calzoncillos vale esta camiseta era de Pepe y como por ahora no tiene dueño la dejaré aquí con las demás camisetas esta chaqueta sí que la voy a dejar en este cajón porque no tiene aunque sea un murray la usan varios a veces aquí hay más chaquetas una capa aquí guardaré esta chaqueta que era de Pepe aunque de momento no tengo idea de quién la va a usar pero bueno luego tengo esto y esto que es esta chaqueta con esta camiseta y luego esta camiseta de la CDC todo esto es de Xingqiu pero creo que no tengo bolsa para él no pero como sé que es suyo lo guardaré en el cajón de cosas que sé de quién es cada cosa así que así no se me pierde vale estos son camisetas random las pongo aquí vale y luego tenemos aquí pantalones que hemos dicho que estos dos lo guardaremos en el cajón de los pantalones y luego tengo aquí un par de pelucas que es porque he estado trasteando ahora os enseñaré y estos zapatos que eran los que tenía Pepe puestos que como ahora no los va a llevar nadie por ahora los voy a guardar en su cajón de zapatos y este gorrito que lo llevaba ahora mi bell house pero le voy a cambiar la ropa así que lo guardaremos también así que de momento esto se quedaría así esto se quedaría así y ya puedo guardar en los cajones vale y ahora es el turno de Delancey que es mi Vivian de Apple House que siempre se me olvida el nombre del modelo no sé por qué y me ha venido a la mente una combinación de ropa fantabulosa que que me ha surgido a la hora de mirar la ropa de chico entonces tengo que utilizar ropa de chico para ponérsela pero primero tengo que recoger todo este outfit y guardarlo en la bolsa vale entonces allá vamos nada voy a ir parte por parte que creo que esta no lo enseñé las partes que contienen y nada tiene esta pulserita que tiene como una nivelula este outfit lo compré en el en el L-Doll cuando fui y al tener varias partes sueltas pues es bastante combinable y por ejemplo lleva una parte que no es de su outfit y cosas así ¿sabéis? que le gusta entonces tiene por ejemplo esto que es como una parte de arriba que no llega a taparle nada pero es que me encanta ese trozo la verdad luego tiene el corsé que hay que quitarle todos los lacitos a ver si se lo puedo quitar sin tener que desatar mucho mucho pero bueno le quitaremos ¿veis? por ejemplo esta faldita es de otro outfit de Ippel House que una parte lo lleva mi Ashanti de Ippel House y otra parte pues tiene lo tiene esta vamos a quitarle las botas estas también que al fin le he dado uso ya os dije que estas las había comprado hace ya pues creo que fue en febrero no sé no me acuerdo hace ya casi un año y no las había usado y yo madre mía Eli te compra las cosas y no las usa pero bueno este año lo que sí que como no he comprado muchas cosas y he estado bastante desconectada pues lo que sí que ha pasado es que he ido pues recuperando cosas que no usaba y cosas así entonces ahora mismo pues tengo dos ideas de combinaciones de outfits para ponerle a ella entonces voy a empezar por uno haré unas fotos porque quiero hacer unas fotos y después haré el otro y le haré otras fotos además como ya desde que la tengo ya sé que le voy a ir cambiando la peluca pues mejor ¿vale? entonces dejo esto aquí y voy a guardar todo esto aquí guardamos las braguitas estas que son de lencería la verdad es que he ido comprando o bueno he ido comprando de las últimas compras que hice fueron cosas de lencería y la verdad es que estoy muy contenta pues no me acuerdo de donde puse la bolsa de lo otro pero bueno como está casi todo aquí lo voy a guardar aquí en esta bolsita y y voy a tener que comprar más porque no no tengo suficiente mirad también quería enseñaros que he clasificado las pelucas de otra manera y en vez de ponerlas a lo plano y chafadas hacia arriba lo que he hecho ha sido ponerlas así entonces así puedo ver directamente qué colores son sin tener que levantar las pelucas que hay debajo porque están todas puestas hacia arriba ¿me entendéis? entonces lo que quiero ahora es coger esta peluca ¿vale? ahora os la enseñaré entonces cogemos la peluca y entonces dejo la bolsita aquí guardada entonces ¿cuál ha sido mi fantástica idea? pues utilizar estos pantalones que me encantan que tienen todo esto así en plan pues no sé rapper ponerle estos pantalones que supongo que le irán un poquito justos y luego encima pues ponerle o esta suga de azul azul o esta que es así como de leopardo ¿vale? no sé tengo que mirar a ver porque a lo mejor le pongo esto que es como una chaqueta y le pongo algún top o no sé vamos a ver cómo queda y luego pues esta peluca que si no recuerdo mal es de forma idol y tengo planes de comprar en esta tienda porque quiero comprar varias así de colorines guays que es lo que menos tengo lo que más tengo son rubios y pelirrojos ¿vale? entonces me gustaría comprar de estos colorines para así hacerle varias combinaciones no sé disfruto mucho últimamente haciendo esto de de combinar varios pelos y como no sé aunque tiene un bastante un maquillaje bastante marcado la verdad es que me da juego mucho juego entonces vamos a ver si los pantalones le entran ¡weee! sí que le entran vale de ahí punto positivo se los voy a bajar un poquito así para que queden un poco para abajo vale así quedan y ahora vamos a ver arriba si con la sudadera le quedará bien ahora veremos ahora y me estoy quedando sin batería la cámara eso significa mal rollo así que aún no he comprado las baterías un objetivo de este 2021 va a ser comprar las baterías y quiero comentaros también que tengo wishlist para este 2021 después de más de un año incluso me aventuraría a decir que dos sin wishlist porque el último que estuvo en mi wishlist fue el Lau que es el que compré en el en el L2 los demás han sido compras un poco post random pues después de todo esto tengo wishlist vale entonces el primero de todos y el objetivo principal es este muñeco de aquí es de un instagram que se llama yuki love comic y sinceramente no tiene nombre o al menos si lo tiene no lo sé porque suele escribir en chino o japonés no sé y desde que lo vi es que o sea tengo hasta puestas las notificaciones para cada vez que subo a foto soñar con tener el muñeco y ya tengo algunas ideas de como quiero que sea y que personaje lo voy a hacer entonces eso me gusta me gusta porque no dejo pensar en él y luego también tengo en la wishlist esta chica que es de que es de Bell House vale pero sinceramente no sé cómo se llama sé que se parece que se parece la cara a Rihanna pero es que no tengo ni idea de cómo se llama y me encanta entonces si la encuentro de segunda mano así por Europa y tal pues a lo mejor me lo planteo pero mi objetivo principal es el otro chico así que bueno así queda no me acaba de convencer no me acaba de convencer mucho la verdad así que creo que voy a optar por ponerle la chaqueta y algún top ahora vuelvo vale al final le he puesto la chaqueta con el sujetador este de galaxia y aunque me gusta me ha venido a la mente este este legging que yo creo que podría quedar bien así que se los veo a probar a ver qué tal si no también tengo leggings de galaxia y cosas así estos leggings desde que los compré no los he usado y tampoco sé si le van a entrar porque esto yo creo que es para más para más pequeños o sea para 60 centímetros pero vamos a intentarlo a ver si hay suerte si hay suerte bien y si no pues mal a ver qué pasa pues ya os digo hace tanto que los compré y que no los he usado pero que los tengo guardados por si algún día que va esto no me va a entrar también yo a ver hay han crujido ahí un poquito yo creo que esto no me va a entrar pues sí están subiendo cuesta un poco pero suben se me va la luz y no me veis vale están subiendo están subiendo explotarán explotarán al final no creo parece que no explotan no pues sí 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 están entrando bueno 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 qué descubrimiento pues mirad oye me encanta cómo queda ala pues ya la tengo lista para una sesión ahora me faltarían unos zapatos que ahí ya sí que lo veo más difícil porque con esta vamos a ver qué tengo y qué le puedo poner creo que nunca os he enseñado mi caja de zapatos bueno es esta cajonera entonces los tengo un poco divididos con cosas que le valen a la Sheeple House no sé las botas un poco random no sé quizás podría ponerle estos creo que no le valen voy a probar a ver porque estos no los he probado nunca y si no pues quizás unos de tacón tengo unos rojos y unos rosas yo creo que los rojos así que voy a coger uno y así pruebo a ver si le quedan menos porque así con brilli brilli quedaran guays vale pues en cuanto a los zapatos las botas no le entran aunque le hubieran quedado súper bien la verdad y estos pues le quedan bien así que le voy a dejar los zapatos de tacón y ya está lista y mirad que he hecho tan bien le he puesto la capa a Jeter y le he puesto ahí una máscara en plan teatro no sé y me encanta me gusta mucho como le queda la capa la verdad parece que sea un vampiro o algo así chungo no sé me gusta mucho el estilazo que le da y nada aquí tenemos a la herman que me encanta como le queda esta peluca quiero hacerle una sesión de fotos con ella y luego pues está ordenando he quitado las pulis de aquí y aquí he dejado espacio para todo lo que son armas y cosas de estas tengo aquí unas máscaras venecianas que son de Venecia de verdad pero que hay que modificar un poco para que le valga entonces las dejo ahí y así ya me acuerdo y luego he dejado ahí pues las cabezas sueltas de las cosas que he guardado y ahí en la otra vitrina pues he dejado las pulis y las blight y voy a aprovechar que acabo de cobrar y que este meme me porta bastante bien y voy a comprar un par de cosas de Aliempres entonces lo primero que voy a coger va a ser lo voy a grabar directamente con la cámara me da palo ponerme ahora a grabar la pantalla pero bueno lo primero que voy a coger va a ser esta sudadera y no sé si coger la versión de colorines rojos o la de versión colorines más azules no sé creo que va a tirar por la de colorines más un poco cálidos que sé que es para 55-60 centímetros pero bueno y luego voy a mirar de los zapatos vale también tengo un montón de cosas en el carrito de Aliexpress pero también me sentí muy tentada a comprar pelucas pero no sé qué hacer he visto estas que son así como de colorines que me gustan mucho pero tengo que darles un propósito entonces las dejaré en la wishlist y ya veré qué hago más adelante ahora voy a buscar los zapatos vale estos son los que le valen a mis a mis hiper house vale entonces voy a aprovechar y voy a coger los blancos estos los rojos y los rosas estos no sé no me acaban de gustar mucho voy a ver si tiene más porque la verdad es que estos son muy cómodos y como las hiper house tienen los pies muy grandes pues al menos así les vale vale estos son los que compré la otra vez y son muy parecidos a los otros me gustaría comprar los negros no porque realmente ya tengo unos negros que les vale pero por ejemplo los verdes sí ay y de los otros no hay no hay de los otros colores muy mal pues entonces tendré que buscar más a ver voy a añadir a la cesta los verdes y no sé si a quien sugerencias me saldrán más pero esos justos de colorines eran los que le valían entonces a ver si en las sugerencias me salen más aquí hay más vamos a ver aquí vale los rosas estos son los otros que tengo tendría que comprarme estos los rosa fucsia para añadir a la cesta vale y luego he visto aquí que están estos que son como plateados pero tienen la suela como azul así que no sé me voy a pensar eso ay esas botas estas botas estas botas llevan en mi wishlist mil años pero es que son 30 euros de botas creo que nunca ya me gasté una vez 25 en verdad pero es que son una fantasía lo voy a poner en favoritos por si algún día mira aquí valen menos a ver ay pero estas son de otro color aunque estas tampoco me desagradan todo hay que decirlo a ver que reviews tienen ay son iguales ese de 17 le valdrán la voy a poner en favoritos y ya veremos esas también son muy bonitas ala y hay gorritos madre mía cuantas cosas han sacado esto que es es que hace tanto tiempo que no miro al express porque no no compro cosas estas botas también me gustan bueno las voy a añadir en favoritos y y ya veremos a ver después que hago porque aquí también están estos que molan un montón pues esto es de pues bueno al final he hecho eso he cogido los zapatos y la sudadera y ya seguiremos mirando otro día porque ya han puesto un montón de cosas y me he vuelto loca y no quiero gastar tanto así que nada por ahora ya dejo el vídeo aquí si os ha gustado dadle a like suscribiros si queréis más vídeos y lo digo todo muy rápido porque me estoy quedando sin batería adiós mi papá